Lamentablemente, el día de hoy, miércoles 28 de febrero, ha fallecido el actor mexicano Rogelio Guerra. Hildegardo Francisco Guerra Martínez, conocido en el mundo del espectáculo como Rogelio Guerra, lamentablemente ha perdido la vida el día de hoy. El actor tenía 81 años y fue un reconocido actor mexicano de cine, teatro, televisión y de doblaje. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante su cuenta de Twitter. La familia del actor no dio más detalles, pero se sabe que desde hace varias semanas se encontraba en un estado de salud crítico debido a una trombosis cerebral. Lamentamos mucho esta pérdida. Si quieres mantenerte al tanto de más noticias, recuerda suscribirte al canal. De mi parte esto es todo, yo soy Regina Blue para Noticias de YouTube. Noticias con Regina Blue y Axe Modeo.